El doctor Ricardo me anda cazando al rojo. Ah, pues gracias por avisar, jefa, pero ya estaba enterado. Es más, el rojo ya viene para acá. Usted, por favor, no vaya a decir nada que le haga quedar mal con don Ricardo. Todavía no la puedo sacar de ahí. Vamos. ¿Me estás diciendo la verdad? ¿Seguro que se fue para allá contigo? Pásame a tu hijo. ¿Patrón? Estás atribuyendo, ¿verdad? Pásame. Niega. Voy a tener que salir un rato. No se salgan. Don Joaquín, además decirle que no vaya a empezar a beber. Y tú deberías dejar de tomar para no antojarlo. Se pone muy mal cuando pistea. Ay, shh. Ni modo, don Joaquín. Le pusieron niñera. No va a tomar nada. Mañana tengo aquí a la oficina. Ay, ojalá que el rojito ya se desocupe bien pronto. Ya me quiero largar de aquí donde nadie sepa ni cómo me llamo, che. Te llamo Isidro Robles. Aquí tengo a Guadalupe en el altavoz. ¿Nos escuchas? No, pues sí los escucho muy bien. Ahora lo único que espero es que no se vuelva a caer la llamada. Cuéntenme, ¿con qué nueva ching... salió Ricardo? ¿Qué le dio porque nos conociéramos con ese Ramiro Silva? Dicen por ahí, dicen por ahí que es el segundo al mando de los pinos. Dicen. No, pues claro que sé quién es el vato. Lo que pasa es que a mí el Ricardo no me dijo ni una palabra de eso. Que es el labrón café yo, que no te mencionó. Y a nosotros lo que se nos hizo muy raro es que sí nos involucró. Por eso te estamos llamando, porque no sé, no sé, pero a mí se me hace que nos estamos exponiendo demasiado. No, pues tienes razón. Y además, pues por eso tenemos al Tobías y al Centeno para que pongan la cara por nosotros, ¿no? No me gustan ni madres, pero déjame echarle un poquito de cabeza y yo me comunico con ustedes. Lo que sí sé es que con cada nueva cosa que sale el Ricardo me apesta más esa ching... ¿Y quién le está negando algo, patrón? Ya le dije que estoy preocupada por la suerte del rojo y se lo estoy diciendo al Chema. ¿Para qué estás jugando? Te di todo. Te di todo a ti, a tu hijo y hasta el pendejo del rojo. Estás pero bien repte, pendejo. A ver, jefa, páseme a don Ricardo. ¿Ni piense que me puede tratar así, don Ricardo? ¿Que me lo pases con una ching... ¿Estoy hablando en chino o qué? Yo no sé ni para qué me estoy metiendo de abogada del diablo. Así era. Escúchame, y solo lo voy a decir una vez. Más vale que sí estés necesitando al rojo allá porque si no te las vas a ver conmigo. Sí, patrón, aquí las cosas están bien jodidas. No me gusta que estén jugando conmigo y mucho menos que me digan mentiras. No, eso nunca. De verdad, las cosas huelen mal. Es más, yo creo que las autoridades de acá le están poniendo en cuatro a nuestros amigos los gabachos. A ver si muy acaojo, a ver si veías venir esto. Dile al rojo que no esté escondiendo a la morrita porque si no, sí se las va a ver conmigo, ¿me entendiste? Mire, patrón, ahora sí que lo que pasa entre la Regina y el rojo es muy su bronca, así se lo digo. Pues como sea, dile que la traiga y que ya deje de faltarme al respeto. Y usted no le siga faltando el respeto a mi jefa, que no se lo voy a perdonar. No se lo permití al borracho de mi jefe como para venir a permitírselo a usted. ¿Quedó claro? Era tu patrón, ¿verdad? Ya mándalo a la fregada, ese p... no te llega ni a los talones, Chema. No es tan fácil, Mabelita. Claro que sí. Ya te dije que yo puedo ponerte en el camino a todos mis clientes. Solamente exijo fidelidad y lealtad. No, pues yo soy fiel. Mientras los dan conmigo. Muy bien. Entonces, seámonos fieles uno al otro, así de simple. Ah, bueno. Si vamos a chambear juntos, tápese, porque yo así no puedo. Ay, no que podías controlarte aún viéndome desnuda. No, pues no soy de fierro, Mabelita. Me tienes como nopal, todo baboso. ¡Qué bueno! Bueno, yo sé que lo bueno se hace esperar, pero acuérdate que yo no estoy acostumbrada a ningún tipo de rechazos, ¿eh, papito? No, si me queda clarísimo. Qué bueno. A lo mejor me voy a arrepentir, pero pues chamba es chamba, ¿no? Sí. Adiós, güey. Salud. ¿Esa es la última, pandebono? Señor, la última. ¿Pero seguro? ¿Seguro? No, no, no me saco de la cabeza, Mabelitas, hombre. ¿Por qué fue tan acelerado, ah? Es que así era él, patrón. Era un ventarrón. Y mire cómo lo volaron. No, 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 no. ¿Qué es esto? Mira, hay que mandar a la familia plata. Buena platica para que queden tranquilos. Y si puedes completar bien el cuerpo, lo manda así, ¿no? No, no, eso es feo. Eso es feo así. No, patrón, yo creo que os va a tocar con ataúl cerrado, oiga. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con los malparidos de los paras? Hablaste con los amigos del ejército. Pagale lo que pidan, ¿sí? Con tal que los pongan al tostado aquí en bandeja de platas de careche. Las cosas no pueden seguir así, muchachos. ¿Cómo es eso que estamos en la mitad de una guerra y pelados, sin un quinto? ¿Ah? Necesitamos billetes y conseguirlos ya, como sea. Ya, patrón. ¿Y eso usted que nos dijo la otra vez de robar un banco, qué? Sí, eso es una buena idea. Para bancos en Quincena, nos enguacamos y compramos unas armas vía chimba, ¿sí o qué? ¿No te acordás que tenemos a Cadena acá respirándolos en la nuca, o qué? ¿Vete en serio, madre? ¿Y si le apretamos a la familia? Ese cucho de estar podrido en billete, y más con los negocios que está haciendo ahorita en México. Averigua si tiene mamá, si tiene papá, si tiene hermanos, si tiene hijos, con lo que sea. Donde le secuestremos uno a ellos, nos va a dar el billete que le pidamos, ¿oíste? Dale, pues. Pónete en esas, pues. Ya mismo. A ver, cabrón, ¿quién te crees? ¿Que te gobierna sola o qué ching... Tú debes estar aquí con tus hermanos, no tirándole el calzón a esa hija de la ching... Ay, pinche Mónica, se ve que no la conoces, hombre. Te vienes para acá inmediatamente, ¿queda claro? Hombre, ¿por qué no te das cuenta que la Mónica es más caneja que tú y yo juntos? Además de todo, si el Aurelio Casillas se le metió entre ceja y ceja, dejémosla así. Va a ser peor si le damos la contraria, hombre. Ese cabrón se está metiendo con la hija de Don Cleto, de Don Cleto, está orate, y Mónica es una escuincla. Sí, 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 pero ahorita lo que tenemos que hacer es concentrarnos mejor en Ricardo Almenar y en Lechema Venegas. Porque aparte de todo, si el tren de los casillas nos lleva entre las patas, estamos fregados, compadre, ¿me entiendes? He pensado en eso, hermano, he pensado en eso, he pensado. Y no, no vamos a hacer nada que tenga que ver con Almenar. Por supuesto que no, Lupe, por supuesto que no, hombre. Mira, Ricardo pertenece a la vieja escuela. Ese güey no sabe ni para dónde ni cómo está el méndigo business, ¿me entiendes? Y encima de todo se deja chingar por sus parientes, por eso está fregado. Pero el méndigo, si está donde estás, gracias a que tiene a ese mano derecha, eso me queda perfectamente claro. Ahorita lo que tenemos que hacer es esperar a ver con qué nos viene Lechema Venegas y punto. Sí. Pues sí, pues sí, ya cálmate. Pues sí, claro. Pues mira, la idea es hacerle la competencia a la mafia que trabaja para los colombianos, llenando de merca el mercado de Nueva York, encargándonos de la costa oeste y el centro del país. Y nos quedamos con todo eso. Por eso es tan importante la calidad de la merca como hablamos en el rancho. Aquí hay mercado para todo el mundo, por eso es tan importante que la blanca sea de la buena, propito. No, pues todo eso lo vamos a arreglar. Muy bien, Mabelita. Me alegra. Tiene todo el sentido del mundo que trabajemos directamente con los colombianos. Pues sí. Y si logramos entrar a Chicago, ya lo hicimos. Desde ahí, vía Los Lagos, podemos entrarle a Canadá. Aunque es un mercado más pequeño, pero es un mercado muy interesante. No, pues lo tienes todo clarísimo. Pues quisiera tenerlo todo clarísimo. Ah, ¿sí? Sí. Contigo. ¿Y tu marido qué? Ah, mi marido está abriguando, sondeando, metiéndose en la boca del lobo. Gary es un duro. Por eso nos llevamos tan bien. Ay, Mabelita. I don't know what you want us to do, sir, but I think we should contact some high-level officials. I know about the corruption that exists in Mexico, Andrews. Don't worry. I'm already in contact with high-level officials of the PGE and I don't trust the Mexican army. Perdonen que los interrumpa, pero tienen visita. Saludos, caballeros. Gentlemen. Bueno, yo pasaba por aquí y quise traerles esto que me acabo de conseguir. Es un muy buen escocés. Una de esas maltas que ya no hay. Buzz, it's for you. No podemos recibir esa clase de regalos, señor Robert. Espero que entiende. Yeah, I understand, pero me gusta colaborar con las autoridades. What's going on, man? Something's wrong? Dije algo que no debía o es que tienen algún problema conmigo. Hey, Chorrez, yo así no puedo jalar contigo. Ni tú te aguantas, men. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tú no vas a hacer nada. What's going on, buddy? ¿Qué te pasa? No me pasa nada acá. ¿Eh? ¿Sabes qué? Tengo que irme a resolver un problema personal que tengo que me tiene enfermo. Nos vemos al rato. O mañana. No, no, por nada, Mr. Roberts. Nosotros agradecemos su presente, pero el problema es que solo podemos recibirlo por fuera de la oficina. ¿Verdad? Ya, ya, ya. Claro. I got it, I got it. Fui, fui inoportuno. Well, we were kind of in the middle of something. Yeah. Pero, tal vez tú puedes ayudar. Absolutamente. Tú dices que tú puedes trabajar. Tú trabajas con cobre, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, cobre es una herencia familiar, herencia de mi padre. En paz descanse. Pero hasta donde yo sé, eso, eso es legal, ¿no? Yeah, absolutely legal. Pero nosotros estamos investigando unos indocumentados que podrían llegar a trabajar por tu yacimiento. Ahora, ellos pagan a los polleros con droga por entrar al territorio norteamericano. Ah. And parece que hay unos rangers involucrados. Ah, ya. Bueno, a ver, eso está totalmente fuera de mi alcance. Yo, en realidad, no me relaciono con el campo. Mis negocios son, bueno, de alto nivel. Pero yo creo que se podrían apoyar en Torres. Freddy Torres. Pero, ¿por qué él? ¿Él tiene información? ¿Freddy Torres sabe algo? Bueno, en realidad no lo sé. Pero lo que sí sé es que es un muy buen ranger. De esos que, de esos que ya no hay. En fin, bueno, no les quito más tiempo, caballeros. Yo me voy y aquí les guardo su botella para cuando quieran. Gracias, señor Roberts. Andrés. Te veo pronto. Te veo pronto. Chief Jones. Adiós. Muchas gracias. Eso está canijo, Mabelita. No tienes que preocuparte por Gary, de verdad. Cuando las autoridades van, nosotros estamos de regreso, papito. ¿Estás seguro? Claro. Señora, el Jaben tiene visitas. Ah, mi carnal rojo. Ofrécele algo de tomar, mija. Pónale, güera. Yo, pariente. Pariente, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, te presento aquí a la señora Roberts. Este es mi canal, Roja. Encantada. No, pero ya te conocía, ¿cierto? En el rancho de Almenar. Ah, sí, cierto. Yo también ya la había visto a usted. Sí, mucho gusto. Ah, pues, qué bueno que ya se conocían. ¿Qué? ¿Y el resto? ¿Montan? Pues, los dejé a las afueras. Los trajimos todos los juguetes que pediste, carnal. Eso, chico. Discúlpenme. ¿Y cuántas trocas vinieron, o qué? Aló, Ari. Ari, estoy saliendo de la DEA. Y teníamos razón en estar suspicaces. Sí, caray, estos chamacos están en agua. Yo creo que por el momento es mejor para todo, ¿sí? Ok, entiendo perfecto. ¿Y cuándo vuelves, baby? Voy a, voy a ir a Phoenix. Necesito hablar con Leslie, calmarlo un poco, porque está enloquecido queriendo ampliar la producción por todo el país. En fin, mira, tú que estás con el Chema, ¿por qué no que te dé algunas ideas sobre algunos movimientos que podamos hacer, ¿te parece? ¿No te olvides de lo que te encargué? No, no me olvido y tú tampoco te olvides. No te olvides de lo que acordamos, ¿ok? Suirín, mi hija, mi hija, sé feliz, mi hija. I will love you. Tienes razón, Chema. La DEA está averiguando sobre nosotros. Sí, ¿ve? Pero bueno, lo vamos a solucionar. No te olvides de어�